Alfredo Ares, Deportivo Cali, está fuerte ante la adversidad y lo ha demostrado. Cuatro titulares con problemas en el Deportivo Cali. ¡Hola! ¡Sigan bienvenidos a estas Deport-Cali News! Bueno gente, estamos aquí desde la primera noticia. Alfredo Ares, Deportivo Cali, está fuerte ante la adversidad y lo ha demostrado. Los verdes están en el grupo de la punta del certamen. Alfredo Ares, técnico del Deportivo Cali, habló en conferencia de prensa en la antesala del juego ante el Tolima por la fecha 13 de la liga Betplay. El detalle de su carrera volvió a lamentar la idea de Agustín Palacino. La falta de gol de su equipo analizó también el momento actual de los verdes. Sin duda, las últimas fechas nos han costado ganar y convertir goles para sacar ventaja. La solidez que teníamos la hemos perdido. Hemos tenido penales en contra en los primeros minutos. Este Deportivo Cali es fuerte ante la adversidad y lo ha demostrado, señaló Alfredo Ares sobre el momento actual del conjunto de su carrera. Sobre Agustín Palavecino, digo, hace ocho partidos que no contamos con Agustín Palavecino y él todavía es el goleador del equipo. Vamos a decir las cosas por su nombre. Para Vecino era el jugador más importante del equipo y puede ser error mío que no lo he suplido. Consulta por Franco Nicolás Torres Regiñón. Se ha integrado mucho más al grupo y por eso lo desmosculló para Ibagué. El cumpleo que cumplió mostró muchas ganas. El partido seguirá siendo tenido en cuenta. Si sigue entiendo bien, ¿cómo lo viene haciendo? Ante la pregunta por Gasón Rodríguez. No debimos viajar el martes a Ibagué. Lo que pasa es que Marcos tenía molestia y por eso se hizo él. Está a disposición para el domingo. Por último, de buen duda, la presidencia de los jugadores que hacen parte de la columna verde blanca del equipo. Como pueden ser Juan Camilo Angulo, Carlos Robles, Marco Pérez, John Vázquez. No están listos para el entrenamiento. Veremos mañana si pueden estar convocados para el domingo. Faltó reemplazar a Palavecino y el Jalit puede salir de esta adversidad. Ganarle al Tolima. Tienen mucha fe de que puedes ganarle al Tolima. Así que, pues, estaremos muy bien pendientes. Perdonó el partido para ver cómo le va el Jalit contra el Tolima. Así que, pues, vamos con la siguiente notición. Bueno, gente, en esta otra noticia. Dice, cuatro titulares con problemas en Deportivo Cali. Para enfrentar al Deporte de Solima en la Liga Best Play de Deportivo Cali, hay problemas con varios jugadores futbolistas. Dijo el de Teares a un par de días del Cruce. Hoy viernes, Juan Camilo Angulo, Carlos Robles, Marco Pérez y John Vázquez. No están listos para el entrenamiento. Veremos el sábado si pueden estar en los convocados para el domingo. Se señaló el de Tear Uruguayo. Dijo respecto a las novedades médicas que tiene el equipo. Luego de estar Deportivo de Solima por la Copa Sudamericana. El partido del domingo 21 de marzo a las 5.40pm y a 48 horas del compromiso. Se mantiene la duda con ellos. No está claro si el DT pueda contar con ellos o no. Es un juego definitivo. Deportivo Cali viene de seis compromisos sin triunfos. Y ya lo superan en la tabla de posición de Liga Best Play. Se vuelan con su rival de turno en 23 puntos. Pero pierde la primera posición por diferencia de gol. Para recuperar tiene la opción directa de enfrentar al Deportivo de Limón en su estadio. A ese define mucho y para eso está la última hora. Se espera la opción de contar con los futbolistas ya mencionados en lo que ha dicho Alfredo. Como pregunta. ¿Qué les pasa con Camilo Angulo, Carlos Robles, Marco Pérez y John Vázquez? Por parte, Juan Camilo Angulo sufrió un golpe en el juego sudamericano en Ibagué y salió por precaución. Ese día volvió a jugar después de un mes y medio. El trauma es fuerte y durante las semanas estuvo pendiente el contraclínico. Carlos Robles salió lesionado en el Clásico de hace una semana. Ese día jugó 40 minutos y sufrió una contrastura muscular. Marco Pérez luego del Clásico ni siquiera fue convocado al juego a las Copas Sudamericanas. Tenía una fatiga muscular. Por su parte, John Vázquez hace un par de semanas que dejó de ser titular también por un tema muscular. Volvió ante el deporte de Estónima pero sin estar listo. Así dijo el DT. Ese día salió su estudio. Sigue en recuperación. Pues bueno, gente, ya lo saben. Hay cuatro jugadores importantes del Cali que están en chequeo médico. No, no van a jugar. Pero pueden que sí, pueden que no. ¿Quién sabe? No hay que forzarlos porque pronto, por ejemplo, el caso de Robles. Pues me causa curiosidad de que me han seleccionado porque no lo sabía. Nunca bien se veía que se ha lesionado. Se ha regresado y unos minuticos que lo pongan. Segundos tiempo, bien. Marco lo veía ya cansado. Y yo más después que John Vázquez ha hecho todo por el Cali. Se ha dejado la piel. Por eso es que está lesionado con una fatiga muscular. Porque corre, defiende, ataca, da pase, da gol. O sea, de todo para que al menos el Cali pueda empatar o ganar. Pero si él no está, pues se ve en el equipo porque no hay quien suple a John Vázquez. Vamos a ver con este nuevo fichaje de la John Rodríguez. ¿Qué podemos hacer hoy en Taltólima? Porque fue muy presimitado. Yo ahora lo ocupo a su mecana. Pero hay que esperar a ver qué hay para hacer con él. Y pues, gente, ya sin nada más que decir. No olvides de, como siempre, déjame un like. Comentario. Sígueme en mis redes sociales. Acá en la parte de la descripción. Te lo dejo. Campanita para que YouTube te esté notificando cuando yo esté subiendo un video nuevo. Y nosotros nos encontramos en un próximo video. Así que, adiós.